El ingreso mensual por concepto de la venta de X unidades de cierto artículo está dado por Igual a 12X Menos 0,01 X cuadrado ¿Qué hago? Me piden Esto es el ingreso mensual por concepto de venta de X unidades Determina el número de unidades, es decir, la X Que deben venderse cada mes con el propósito de maximizar el ingreso Tienes que tener en cuenta que si A es mayor que 0 La parábola, digo, la parábola es así Es decir, que tiene un mínimo Para que tenga un máximo, A tiene que ser menor que 0 ¿Vale? Que es este el caso Y lo único que tengo que calcular aquí es la X del vértice Nada más Que es menos B partido 2A En este caso sería Menos 12 Partido 2 por Menos 0,01 Menos 12 partido 2 por Menos 0,01 Da 600 ¿Vale? O sea, que tiene que vender 600 unidades Conforme va vendiendo Va ganando más dinero Pero llega un punto En que le cuesta más fabricarla que vender más Entonces a lo mejor no le interesa vender más Va bajando los ingresos Y te preguntan también ¿Cuál es el ingreso máximo? El ingreso máximo es Si tenemos esta parábola Estos son La cantidad que tú produces de un artículo Y la Y Son los ingresos ¿Vale? El dinero que te da Entonces lo que nos están pidiendo es saber los ingresos Que es solo calcular la Y del vértice Sustituir 600 Ahí arriba 600 al cuadrado Usted coge la calculadora 12 por 600 Menos 0,01 Por 600 al cuadrado Y son 3600 euros Si fueran euros ¿Vale? Entonces dice Si son euros Miles de euros No pone que son euros ¿Vale? Eso no tiene nada